Bueno, vamos a recordar cómo José Joel se expresaba de Sergio Mayer, porque ahora pues ya con dinero se te olvida lo que le hicieron a tus papás. José Joel. Y que quede muy claro, Sergio Mayer no tuvo absolutamente nada que ver con el hecho que nosotros trajéramos a mi papá a México. Nunca se apareció, nunca supimos, nunca nada. El consulado mexicano en Miami fue quien nos recibe. Y estando ahí, el señor Jorge Reynoso es quien nos pone en contacto con el comisionado de Miami, el señor Joe Carolo. Y de ahí llegó ya nuestro gobierno mexicano, la gente pudiente y de veras a decir, órale, nos lo llevo. Este muchachito que sale a decir, yo fui yo y... Por favor, por supuesto que no. Y no se vale, Sergio, que estés aprovechando de algo que no te corresponde, te lo digo, con la amistad. Que no se vale, Sergio, que estés queriéndote colgar de algo que no es. Nosotros sabemos que tu amistad es con las Aras y desgraciadamente las Aras ahorita están, no mal, muy mal. Entonces, bueno, pues si ahí te vas a quedar, ahí quédate, pero seamos honestos. Y si algo tienes que ver con esto, pues resuélvelo. O sea, ni nos digas nomás, resuélvelo. Y entonces ya sé que está de por medio Monique, que está de por medio Laurita, que está de por medio Sergio. Y que allá hay un movimiento en donde, pues, pudiendo haberle dado un dinero a mi papá, no se lo diste. No sé qué va a pasar, ya nos encontraremos, ya nos veremos las caras. O sea, yo no tengo nada en contra de él, ¿me entiendes? Pero, pero, pero que no salga decir que él fue, cuando por amor de Dios, pues jamás, jamás estuvo presente. Te repito, lo vimos un momentito en el teatro, iba de jeans, camiseta, ¿me entiendes? Me dio, me dio un abrazo, gracias Sergio, a Marisolita ni la conoció, ¿sabes? O sea, con eso te digo todo. Y que quede muy claro, Sergio Mayer no tuvo... Sergio Mayer no tuvo absolutamente nada que ver y le robó un dinero a mi papá, palabras de José Joén. O sea, no tuvo nada que ver en cuando fue, dice, que ayudar y que había conseguido el avión. No, fue de shopping, fue de shopping. Exactamente, a eso se refiere. Fue, fue, fue de, fue de compras Mayer, pero la, la verdad de las cosas es que estaría muy bueno investigar qué negocios fue hacer a la alcaldía de Tlalpar a decir de unos terrenos que supuestamente su papá se los había heredado. Supuestamente. Claro, porque no había ninguno, pero como era el hijo de José José y se acabó de morir el príncipe, creo que sí le hicieron caso, ¿eh? Aprovechó, aprovechó el momento. Sí, sí. No, bueno. Sobre México pasan ese tipo de cosas, ¿eh? Desafortunadamente, Gus. Hola, amigos, amigas de Facebook, regálenos un compartir este programa, ¿no? Para que lleguemos a más personas. Regálenos un like, regálenos un corazoncito, un dedito para arriba, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les recuerde, cada vez que entremos al aire, este programa lo hacemos con la más sana de las intenciones, de divertirlos, de entretenerlos, de que pasemos un rato agradable ustedes y nosotros.